El próximo 6 de junio habrá elecciones federales y se elegirán 15 nuevos gobernadores en 15 estados de la República Mexicana y a esto le han llamado las elecciones más grandes de la historia. Por eso, hoy hablaré de la intención de voto para diputados federales por partido que nos han arrojado nuestras investigaciones en los siguientes estados, Chihuahua y Nuevo León. Comenzando por Chihuahua, le preguntamos a nuestros entrevistados por cuál partido votaría para diputados federales y el 28% nos dice que por Morena, seguido por el PAN con un 15%, pero el 38% de nuestros entrevistados todavía no está decidido. Y hablando de Nuevo León, tenemos un empate técnico. Tanto Movimiento Ciudadano y el PAN están en primer lugar con un 15%, en segundo lugar, también con empate técnico, el PRI-Morena con un 13% y en tercer lugar, el Partido del Trabajo con un 3%. Como hemos visto, en Chihuahua, Morena lleva la delantera en esta competencia electoral y en Nuevo León, Movimiento Ciudadano y el PRI, que son partidos que muestran una ventaja. Pero apenas estamos comenzando a escuchar las propuestas de los candidatos y al final, quien tiene la última palabra son los ciudadanos que ejercen su voto el día de la elección. Hasta el momento, esta es la información más relevante sobre las próximas elecciones en algunos estados de la República. Te seguiremos informando semana con semana los resultados de nuestras investigaciones y no olvides comentarnos tú por quién piensas votar. Gracias y hasta la próxima.